Y yo voy a tener las preguntas que vamos a procesar. Por favor envíen sus preguntas por el chat y secciónense de que sus preguntas están dirigidas a todos y no a una persona individual para poderlas ver y así las consolidamos y las procesamos. Pero voy a empezar con algunas de esas preguntas que han surgido en el canal de español y voy a tratar de consolidar algunas de ellas. Y la primera, hay una pregunta realmente, sí, los intereses nacionales y cómo los intereses nacionales y las posiciones nacionales han sido tan enfáticas en el contexto presentado en Latinoamérica. Encontrar algunos de los gobiernos populistas que están en el poder que lo que buscan es un enemigo para poder culpar a ese enemigo o a ese otro país extranjero o lo que fuera. O sea, cómo se enfrenta esa tendencia de superar esos retos y de tratar de encontrar soluciones bilaterales, regionales o globales a estos retos. Otro punto que varios participantes han hecho tiene que ver con el asunto de la comunicación porque hay problemas en comunicar. Sí, los resultados de la pandemia están evolucionados, hay interpretaciones contradictorias, posiciones, perspectivas contradictorias y el problema de la comunicación. ¿Cómo es que uno pudiera? Y yo creo que es un punto de suma importancia de cómo se sabe que haya una alianza global, una gobernabilidad, si no tenemos un mecanismo apropiado, una estrategia apropiada de gobernabilidad. Así que eso tenía que ver mucho, no se atendió con el asunto de la comunicación, que eso nos lleva a nosotros al asunto de la transparencia. Si no tenemos una estrategia de comunicación, ¿cómo sabemos que es transparente? ¿Cómo se cerciora uno de la transparencia y cómo se transmite la credibilidad? Se asegura la credibilidad en una estructura de gobernabilidad global o de gobernanza global. Así que le pongo estas preguntas para todos los panelitos y luego consolido otro conjunto de preguntas y se las presento a ustedes. Así que por favor, no sé si tienen alguien, alguno, quiero empezar. Se lo dejo a ustedes, no sé si las damas primero o cómo hacemos. Porque te veo en la pantalla, entonces creo que te veo el micrófono. El problema de prender el video, entonces me dan la pregunta del micrófono. Son preguntas importantísimas, geniales y ciertamente no pudiera comentar el surgimiento del populismo en Latinoamérica. No puedo hacer eso realmente. Yo creo que hay otras personas que están mucho mejor calificadas que yo para tratar ese tema. Pero sí puedo dar una que otra idea sobre la respuesta. Y hemos hablado mucho acerca de la legitimidad del Estado. Al enfrentarse a cómo surge el populismo y la pérdida de confianza en la ciencia y de la pericia de los expertos. Ahora, no es lo mismo que socavar a la ciencia, pero sí hay un reto realmente que muchas personas que trabajamos en medicamentos y vacunas, estamos concentrando en las barreras a esos medicamentos. Pero una persona mencionaba ahí en el chat realmente la pregunta de quién va a querer a decir yo quiero que sí me vacunen. ¿Quién va a decir que sí? ¿Quién va a decir que no? Porque puede haber mucha gente que diga, no, ustedes tienen que tener una vacuna, pero yo no quiero vacunar. Entonces esto globalmente tenemos que empezar acerca de cómo mejoramos los procesos de gobernabilidad y cómo se toman las decisiones, porque hoy cuando estamos debatiendo el acceso a las vacunas y los ensayos que se utilizan y los datos de seguridad sobre las vacunas para poder minimizar esa falta de confianza que surge, yo no creo que se pueda atender plenamente de una manera, de una misma manera creería que la transparencia es algo que hemos visto muy poquito en esto a la fecha, yo creo que hay muchos hechos y no puedo decir que los gobiernos que están invirtiendo miles de millones de dólares son más transparentes acerca de cómo se hacen esas inversiones y cuáles son las salvaguardas para el interés público, no creo que ahí hay eso, yo creo que mucho preguntarle a las fundaciones públicas y a las compañías, decirle, oye, ustedes pueden ser más transparentes con los costos y las tomas de decisiones que ustedes van a hacer con eso, a qué han pactado y qué es lo que no han pactado en términos de las provisiones de acceso en el futuro, así que yo no creo que eso totalmente neutralice la falta de confianza que hay en todo esto, pero creo que si no se hace nada al respecto, que si no se obtiene más transparencia, realmente lo que sí va a hacer es acentuar la falta de confianza, así que no va a decir que la transparencia va a ser una bala de plata que lo resuelve todo, no para las estructuras económicas y cómo ha estado evolucionando durante décadas, pero si fracasásemos al atender los asuntos de legitimidad, si no mejoramos en la medida en que se pueda la transparencia y por lo tanto la confianza que la gente tiene en los sistemas, entonces creo que lo malo está apenas por venir, estamos apenas comenzando. Gracias, Suri. Mohamed, James, Alejandro, Tatiana, ¿quieren decir algo? Pues es Mohamed y yo sí quisiera realmente hacer un poco de eco de mis copanelistas, yo no creo que pueda visionar mucho, pero sí creo que a medida que empezamos a cavar un poco más todos los asuntos, tenemos que tener la mente abierta y tenemos que comunicar las fallas que tuvimos en el pasado y también las reformas que se necesitan en el futuro para mejorar y reconstruir el sistema global que funcione para los países y cómo se hace así, que yo creo que detenerme ahí, pero sí, sí se tiene que mejorar eso y tenemos que mirar más a fondo con una mente muy abierta. Con eso, sí, eso. Bueno, muchas gracias, Mohamed. James, es Patrick. Muchas gracias, Roberto. Estamos realmente muy preocupados con esta cuestión. Realmente hemos visto que hay un, como la OMS está llamando una infodémica relacionada con la información circulando al efecto de la pandemia, mucho de esto, sobre todo al inicio, que era falso o cuestionable, por lo menos. Y muestra que cualquier estrategia en una pandemia o una política en salud necesita también una estrategia de comunicación muy efectiva que llegue a todos los actores, a todos los niveles, para prestar la información basada en evidencia. Es verdad que tenemos una, debería considerarlo como en algunos casos en crisis relacionada con la toma de decisión basada en evidencia. Por lo cual, seguimos necesitando una lucha muy grande para promover la ciencia, su aplicación, su desarrollo, y mecanismos formales e informales para fortalecer la toma de decisión basada en evidencia. Esto, en la región de las Américas, diría que, bueno, hemos avanzado bastante en algunas áreas. Si miramos, por ejemplo, el tema de medimento de tecnologías, muchos de los países han estructurado procesos bastante buenos, consolidados en cuanto a la toma de decisión de incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas de salud basadas en la evidencia, aplicando medidas como la evaluación de tecnologías de salud, análisis de los, de evidencia de seguridad y eficacia de los medicamentos, mejorando la capacidad de las autoridades regladoras, y lo demás. Entonces, estos procesos estructurales en los países están funcionando, pero es solamente un efecto, es solamente un efecto de una cuestión mucho más amplia, porque sí es relevante para el tema de los medicamentos y también es relevante para todos los otros aspectos relacionados con la salud. Por lo cual, creo que necesitamos pensar un poco más sobre los mecanismos, no solamente de regulación, en cuanto a la información y evidencia para la toma de decisión en salud, pero también en los mecanismos de cumplimiento de comunicación que necesitamos fortalecer un poco más. A nivel global, en cuanto al sistema de gobernanza a nivel global, en cuanto a las medidas sociales, la OMS en algún momento tenía que hablar también con las plataformas principales como Google, Facebook y Twitter. para concienciarles en cuanto a su papel sobre la situación. Y algunos de ellos han tomado medidas para decir que sí, efectivamente, como plataforma, estamos en la responsabilidad antes de la circulación de desinformación. Pero es muy complejo cómo definimos desinformación. Lo que es puramente falso y esta área gris, que a veces es más una expresión de opinión. Por lo cual, yo creo que es un área que necesita ser pensado mucho mejor en cuanto a los mecanismos regulatorios, si vamos en esta dirección, en cuanto a la diseminación de la comunicación para tratar de ese tipo de epidémicas que existen por el niño. Sigue Tatiana, por favor. Ah, gracias, qué pena. Tatiana, hay unas preguntas por el chat que podemos contestar también, que nos acabo de ver también, si quieres, pues, de tu intervención. Listo. Listo, gracias. No, pues quería decir algo adicional sobre el tema de la transparencia, porque creo que va más allá de la transparencia sobre la información acerca de la pandemia. Yo creo que estamos en un punto en el que probablemente tenemos que hacer una conexión muchísimo más explícita en términos de los efectos que no son solo en salud, sino son efectos sobre la economía, sobre las relaciones sociales, otros impactos de la pandemia. Y yo creo que deberíamos exigir transparencia, no solo en las medidas que buscan responder a los retos de salud pública directamente, sino también las medidas que se están tomando en materia de alivio económico para las familias, en mitigar efectos sobre la salud mental y otros posibles efectos negativos que tiene la pandemia en otros aspectos. Entonces, en ese sentido, me parece que la comunicación también debería tratar de, o digamos, deberíamos tratar de hacer mejor comunicación sobre los costos de oportunidad y los verdaderos trade-offs que nos estamos enfrentando en términos de la atención a esta pandemia. Y ahí creo que, por lo menos en Colombia, y lo hablo mucho desde la experiencia que estamos teniendo últimamente en el país, creo que la comunicación entre diferentes expertos es clave, porque en gran medida, digamos que al principio de esta pandemia hemos tenido una respuesta que ha sido muy orientada por la epidemiología, pero cada vez más necesitamos una mejor comunicación también de lo que estas medidas han implicado en otras áreas del conocimiento y una conversación más interdisciplinaria sobre realmente cómo es la forma en que vamos a hacer el balance entre la contención de la epidemia y los efectos que se está teniendo a muchos otros niveles sociales y económicos. Entonces, creo que la legitimidad que está arraigada en la transparencia no la podemos pensar solo en términos de inversiones en salud, la generación de la vacuna, los medicamentos, sino también de las intervenciones económicas y cómo se están pensando incluso los créditos internacionales para soportar a los países para que puedan hacer intervenciones en ese sentido. Entonces, creo que cada vez más deberíamos hablar no solo de salud, sino de todas las otras dimensiones de esta pandemia. Yo alcanzo a leer aquí unas preguntas sobre el tema de humanización en los servicios de salud. Una pregunta sobre la respuesta de gobiernos latinoamericanos en las últimas semanas de empezar a abrir algunos de los sectores económicos. Y hay una pregunta específica en el caso de El Salvador sobre la medida del gobierno que yo no conozco con cuidado, pero que podría dar una opinión general al respecto. Entonces, voy a tratar de contestar las tres. Voy a hablar un poco del tema de humanización que yo creo que es fundamental y se va a convertir en un tema fundamental en las próximas semanas. Es un fenómeno que está ocurriendo en Colombia y yo creo que va a ocurrir en algunos de los países de la región. Estamos viendo amenazas a los médicos, estamos viendo cadenas de WhatsApp y desinformación muy, muy preocupante que puede llevar a problemas de humanización y problemas de conflicto en la prestación de servicios de salud. Hay pacientes que se están rehusando a hacerse las pruebas por temas de pánico asociados con estas cadenas de WhatsApp. Hay familias que están diciendo que no dejan que a sus pacientes los clasifiquen como COVID-19 por una u otra razón. Entonces, yo creo que estamos entrando en un momento en América Latina donde esa comunicación adecuada del riesgo y esa confianza que se necesita en los servicios de salud se está viendo interrumpida por esfuerzos que no sé si son espontáneos o son deliberados desde arriba de desinformación. Yo tengo una preocupación grande. Ayer tuvimos una noticia de amenaza a un médico aquí en Colombia. Yo creo que el mismo fenómeno está ocurriendo en muchos países de América Latina. Esto es, está incubando una desconfianza muy grande en los servicios médicos en parte por temas de pánico de la población. Ahí tengo una preocupación. Sobre el tema de la apertura de las economías mi opinión es que era más o menos inevitable. Y es más o menos inevitable porque hay tres fenómenos traslapados. El primero de una fatiga de la población que ha estado acompañada con una disminución de la aversión al riesgo de la misma población que es paradójica porque disminuye la aversión al riesgo en los momentos en que la epidemia se está propagando más rápidamente pero está ocurriendo. El segundo es el deterioro de las condiciones de empleo y las condiciones sociales que es muy grande y que con nuestro estado de bienestar fragmentado que mencionábamos hace un rato no podemos atenderlo plenamente con programas de transferencias estatales. Entonces todos los gobiernos van a tener una presión muy grande para abrir las economías en el margen. Eso está allí. Y el tercer punto es que yo creo que hay también un aprendizaje global sobre la forma de propagación de la enfermedad que puede permitir con responsabilidad abrir algunos sectores de la economía. Yo creo que la nueva evidencia que está mostrando que un porcentaje del 10% de los infectados explica casi el 80% de las infecciones. que la nueva evidencia que nos muestra que esta enfermedad tiene una dimensión que es muy importante nosocomial y que lo que se haga en hospitales en ciertas fábricas procesadoras de comida lo que se haga en las cárceles es fundamental y que allí tenemos que poner el énfasis más que en otros sectores. Yo creo que toda esa evidencia nos va a permitir hacia adelante una mejor adaptación y va a permitir abrir ciertos sectores de la economía. Entonces para responder la pregunta de manera directa yo creo que por lo que está ocurriendo con la aversión al riesgo y la fatiga de la población con la acumulación de los problemas sociales y con la nueva evidencia que nos parece mostrar que esto puede hacerse bien con protocolos adecuados las respuestas de los gobiernos de América Latina han estado allí. Respondo a la última pregunta que es muy específica. Yo he sido en el debate local en el debate colombiano bastante insistente vehemente crítico de las violaciones a las libertades individuales no me gustan estas fotografías de presos tirados en el suelo no me gusta que la pandemia se convierta en una excusa para las tendencias autoritarias no me gusta que los pesos y contrapesos institucionales por ejemplo que los congresos no están funcionando en la región al mismo tiempo que se están escribiendo cientos de decretos están cambiando muchas normas en aspectos que no conciernen necesariamente con la pandemia por eso decía al comienzo que la defensa de la democracia con todos sus problemas la defensa de las libertades individuales y yo la voy a poner incluso en términos un poco más granquilocuentes la defensa de la dignidad humana es una responsabilidad de la sociedad civil y en mi caso como vocero de la academia también es una responsabilidad de la academia aquí hay dimensiones distintas a la de la salud y yo creo que podemos luchar y combatir la pandemia con medidas de salud pública adecuada respetando en todos los casos sin excepciones la dignidad humana esa es mi posición no solamente mi posición al interior de la universidad sino que ha sido mi posición en el debate público en Colombia estas últimas semanas tengo una pregunta muy específica que vi que nació alguno de los participantes y la persona pregunta ¿cuáles son algunos de los mecanismos en concreto que se pueden implantar en la estructura global de gobernabilidad para cerciorarse de la transparencia y la rendición de cuentas que Suri tú has mencionado que se necesita y otros han reenfatizado el punto ¿cuáles son algunas ideas de algún mecanismo en específico que se puede implantar? Roberto si me permite yo voy a tratar Roberto de perdón aclaramos quien va a hablar one second seguimos por turno Yuri primero y después James si es tan gentil bueno parte de los compromisos que adoptan las organizaciones pueden ser poderosísimos ellos no exigen organizaciones que dependan de documentos que hayan sido fugados o acceso a los que toman las decisiones y si tenemos políticas que han sido adoptadas no solamente implantadas de manera perfecta pero estos son compromisos que las instituciones responsables pueden lograr hacer pero el otro medida muy concreta que se puede hacer es el acceso a las políticas de información así que si una entidad no siempre está haciendo que la información salga de manera pública bien uno puede crear de tal manera que los ciudadanos o las ONIs o los miembros de la academia puedan solicitar esa información y hay un proceso muy claro con el cual esa solicitud tenga que ajustarse y las políticas se pueden hacer y a mi me gustaría resaltar el hecho que creo que el Banco Mundial si tiene tal política que muchas organizaciones multivornamentales no tienen eso y entonces este es un lugar donde hay unas frutas digamos fáciles de cosechar por lo que están bajitas y esas son políticas que uno puede adoptar de una manera rápida yo diría con eso cedo el micrófono señor Fitzpatrick quería adicionar algo si tiene algún comisario el micrófono es suyo bueno muchas gracias Roberto el comentario mío es el nivel de gobernanza de salud a nivel global mira tenemos desde 1948 desde la conformación y creación de los sistemas de Naciones Unidas tenemos la Organización Mundial de la Salud también la OPS fue establecido hace 112 años en 1902 justamente para enfrentar epidemias en la región de las Américas y para resolver la articulación efectiva con el desarrollo económico de la región estas instancias están compuesto por los estados miembros por los países por los propios países y a pesar de las dificultades y retos que sigo en las organizaciones son así fuerte que la participación de los propios estados miembros en las propias organizaciones hay instrumentos que fueron adoptados como la alimentación sanitaria internacional como por ejemplo los acuerdos o los compactos globales por ejemplo en el tema de medicamentos tecnologías la estrategia global de salud pública de la innovación y propiedad intelectual y el reto que yo creo que tenemos en cuanto a la gobernabilidad es que tenemos que realmente pensar un poco más cómo fortalecemos cómo construimos obtención de lo que hay cómo fortalecemos en función de lo que existe y posicionar si realmente necesitamos algo nuevo fortalecer y ver cómo no se realmente cómo no han logrado ser efectivo los políticos que fueron adoptados a través de estas instancias si por ejemplo si tomamos la estrategia global de salud pública de innovación y propiedad intelectual y los varios yo creo que son ocho ejes que están ahí dentro hacemos un análisis de esto y somos lejos 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 de lo que los propios estados miembros han adoptado en estos propios documentos entonces ahí hay una cuestión en función de la gobernanza no solamente la gobernanza en cuanto al desarrollo de políticas globales o políticas regionales basadas en solidaridad pero en cuanto a la medición de la efectividad de estas políticas y el propio compromiso de los propios países para asegurar su comunicación y esto es algo yo creo que necesitamos oportunizar un poco más un comentario también sobre lo que dijo Alejandro yo creo que propone a nosotros realmente hacer una llamada a todos los recursos humanos de salud en la región sus aportes lo que han hecho antes de los retos que se presentaron la demanda de los servicios de salud y su compromiso ante la salud realmente ha sido impresionante tuvimos recientemente un día internacional de enfermería donde escuchamos la experiencia de las enfermeras en toda la región y realmente fue emocionante yo puedo decir que realmente fue emocionante y ahí yo creo que es una realmente es triste cuando escuchamos que si existe riesgos de violencia amenazas en los propios servicios de salud por lo cual por lo cual estamos empujando mucho a los estados a los países de los ministerios de salud de fortalecer la capacidad de comunicación de desarrollar el mecanismo de divulgación de información de capacidad no solamente a nivel nacional pero a nivel local los trabajadores de salud y a nivel de los municipios los actores que son responsables para divulgar y compartir información esto no solamente corresponde a salud pero corresponde a todos los actores de la sociedad por lo cual dentro del gobierno la intersectorialidad que necesitamos realmente empujar en cuanto a los sectores de trabajo de social de economía pero también de los de los propios actores y asociaciones funcionales que necesitamos movilizar al respecto tengo mucho más por decir sobre la reactivación y por fácil y lo demás pero voy a dejarlo a gracias 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 y teniendo solamente unos segundos y quiero plantearle una pregunta a todos de ustedes Tatiana Suri James y Alejandro infortunadamente Mohamed se tuvo que ir él tenía otro compromiso que no pudo cambiar así que tuvo que irse así que yo voy a tratar de plantear esta pregunta a ustedes para el cierre de este panel y quisiese preguntar algo muy sencillo mirando hacia el futuro cuál es su percepción déjenme ponerlo ustedes son optimistas en una oportunidad para una estructura de gobernabilidad después de esta pandemia o ustedes son más escépticos de los arreglos potenciales que puedan surgir no sé quizás puedan brevemente compartir algunos de sus pensamientos en qué dirección creen que podemos irnos solamente con una reflexión como final de todo esto y muchísimas gracias a todos por las intervenciones tan maravillosas que han tenido entonces empezaría quizás el orden con Tatiana si tienes un tipo de reflexión con esto y luego seguimos con don James y después con don Alejandro entonces doña Tatiana por favor gracias pues yo soy optimista soy optimista porque creo que como en muchos otros aspectos de la vida social la pandemia nos ha devuelto a lo que ya de hecho mencionamos todos es lo esencial y creo que digamos estamos en un dilema difícil para el futuro creo que ese dilema se parece mucho y eso lo hemos conversado antes con Alejandro se parece mucho a los procesos de priorización en salud y de hecho James también hizo ese paralelo y es que probablemente como sociedades y como sociedad global nos va a tocar hacer como una ponderación de cuáles son los objetivos de largo plazo que tenemos que es lo esencial que queremos proteger y cómo podemos priorizar las intervenciones bien sea económicas sociales que había preguntas en el chat a ese respecto o de salud pública y cómo vamos a hacer esa ponderación para lograr esos objetivos más de largo plazo pero a diferencia de esos procesos por ejemplo de priorización en salud yo creo que la pandemia nos ha puesto en un lugar en el que ya no nos podemos dar el lujo de pensar en digamos en intervenciones y objetivos suntuarios digámosle así ¿cierto? sino que como el regreso a lo esencial es por ejemplo una visión muchísimo más clara de la desigualdad y los costos profundos que la desigualdad tiene la desigualdad siempre ha estado ahí la pobreza siempre ha estado ahí pero creo que la pandemia ha hecho que esos costos sean muy visibles lo mismo que estaban mencionando Alejandro y James acerca de la importancia de los profesionales de la salud eso parece obvio pero antes de la pandemia no teníamos tan claro cuál era su rol fundamental y lo muy mal remunerado lo muy mal reconocidos que estaban yo en general soy optimista porque creo que a pesar de que es muy costoso es muy doloroso ver muchos de estos efectos que ha tenido el coronavirus en nuestras sociedades a la vez ha reubicado y rebalanceado un poco el peso que le dábamos a cosas que son profundamente esenciales yo diría que hacia futuro en términos de gobernanza global y local pues va a ser muy difícil quitarle el foco y va a ser muy difícil ignorar de nuevo las profundas consecuencias de la desigualdad y de otros problemas sociales más grandes entonces diría que soy optimista y estoy segura que vamos a encontrar una salida mejor que las anteriores igual nosotros Roberto y basado en los comentarios de Tatiana somos optimistas el momento el momento de crisis siempre es una oportunidad para transformación decimos esto a todos los países que y don James un segundo por favor creo que don Roberto hizo una distribución de micrófono distinta está hablando la señorita Suri y dice que hay momentos en los cuales hay una fluidez que permite el cambio en una dirección en la otra y así la discusión y son realmente críticos para poder manejar y darle sentido a todo esto así que para poder actuar de una manera más efectiva y en lo que es un mundo realmente abrumador y con eso quiero agradecer todo esto y haberme invitado y espero que podamos continuar dándole sentido a todos estos desarrollos juntos para que la gente pueda ver este momento no definido y Dios me diante se dé cuenta de una visión más optimista Don Roberto tenemos unas palabras de Don James por favor James once again our apologies Don James por favor proceda y mis disculpas por la interrupción de nada de nada muchas gracias somos optimistas optimistas cualquier momento de crisis para la transformación yo estoy convencido que tenemos los instrumentos las ideas y las políticas internacionales para guiar este proceso de transformación para acompañar a los países en este proceso de transformación hacia la salud universal y el acceso universal a la salud y la cultura universal a la salud y lo que presenta esta pandemia ahora es una oportunidad una oportunidad para acelerar estas transformaciones en los países más integrados con los sectores sociales económicos no tan no tan verticales tal vez pero como políticas públicas integradas para hacer más resilientes los sistemas de salud y las sociedades encargadas entonces muchas gracias Roberto Tatiana Sueli Alejandro realmente ha sido un gusto participar en este panel por ustedes gracias gracias por su tiempo por estar yo no sé si don Alejandro tiene algún no puedo responder rápidamente yo creo que todos los días Roberto y todos ya definiéndonos tenemos razones para ser optimistas pero también tal vez razones para ser pesimistas podríamos hacer una lista una doble columna todos los días hay noticias buenas hay noticias malas hay momentos donde se revela nuestra humanidad hay momentos donde se revela lo contrario pero yo quisiera como invertir la pregunta o cambiarla un poco y yo creo que no se trata de si somos o no sino que tenemos que ser optimistas a mi me gusta hablar de optimismo axiomático o sea un optimismo más allá de los hechos no tenemos alternativa distinta cada uno en nuestro ámbito aportar para mejorar las cosas ayer leí una frase de un novelista francés que decía el mundo va a ser el mismo tal vez un poco peor yo dije no todos tenemos que tal vez axiomáticamente no solamente con base en los hechos sino con base en las acciones que tenemos que tomar trabajar para que el mundo sea tal vez el mismo pero un poco mejor y en eso tenemos que creer todos en eso yo creo que también Roberto se basaba en esta conversación en buscar alternativas y seguir entre todos trabajando para que el mundo sea tal vez un poco mejor con eso me despido muchas gracias de nuevo por la invitación sistemas de justicia así que cuáles son algunos de los retos normativos que van a salir después de la pandemia y cómo vamos a reflexionar sobre estos asuntos y algunos de los puntos que surgieron aquí van a continuar la discusión de la próxima semana y vamos a ver a la justicia y al sector y al sector de salud y su relación y su impacto en los derechos de los ciudadanos y los derechos a la salud así que quisiera invitarlos para la próxima para el webinar de la próxima semana y vamos a hacer invitaciones brevemente si aspiramos verlos ahí muchísimas gracias a todos por participar en esta sesión muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias a todos adiós chao 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 chao